Vamos a llamar a estas nuevas figuras políticas en todos los estamentos partidarios. Es por eso que estamos a reducir, vamos a llamar a nuevas elecciones para todos los puestos de elección que internan en el partido, que sea hasta de mi puesto para abajo, también a convencionales. Estamos reduciendo el número de convencionales por cada, antes era por cada uno por cada 100, ahora va a ser uno por cada 250. Estamos eliminando uno de los, había dos suplentes, solamente se arranca un suplente. Y también adecuando la estructura partidaria a los nuevos cambios que se han hecho en el Código de Trabajo. Llegando muy temprano. Sí, en el Código Electoral. Llegando muy temprano a la sede de la convención. Sí, mire, yo me vine a registrar para poder participar porque tengo que ir a la ciudad de Chitré a asistir a la, al que va a empezar el sistema penal acusatorio. Así que yo voy a tomar un pequeño descanso, un pequeño receso, yendo a Chitré y regresando como a las 11, estaré, debo estar de vuelta, si Dios quiere, y puedo presidir la comisión. Usted hablaba de marcar la ruta o la hoja de ruta para los comicios del 2014. Mire, claro de sí. Yo creo que ya la política en Panamá está casi, se parece que empezó. Los partidos han llamado a primarias, han hecho elecciones, el cambio democrático no se queda atrás. Este partido en tres años ha hecho lo que los otros partidos no hicieron en 40 años. ¿Qué podemos esperar de su discurso hoy, presidente? Mire, ustedes los periodistas estaban, las últimas veces han estado muy sonsa, muy aburrida la política. No hay noticias, en los periódicos ya, las noticieras ya, ya ni la gente ni lo veía. Vamos a decirle, metemos un poquito candela a la política, candela a la política y también hablar del país. Usted en su momento dijo que las elecciones estarían definidas entre PRD y cambio democrático. ¿Se mantiene? No, más que de sobre y cambio democrático ganando. Este es un partido, de verdad. Este es un partido que no, no porque tenga la mayor cantidad de inscritos significa que, que, que un partido, es grande, este partido es grande porque aquí hay mística, aquí hay juventud, aquí hay dinamismo, aquí hay entusiasmo, aquí hay gente que, que ha visto cómo ha cambiado el país, no son las mismas lacras y los mismos alacranes del pasado, que el mundo que quiere es continuar lucrando y llevando a este país al desgano, atrasándolo. Yo me pregunto por qué, por qué los gobiernos anteriores que son las mismas cosas y ahora resulta ser que todos tienen el mismo nombre, pues el mismo, esta política, yo digo, está siendo ahí en forma muy jocosa, que va a ser bien barata para, 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 para hacer política. Porque por un, por un, por un bolazo, por un carambolazo le pegas a los, a los tres, y los tres lo mandan a hueco. Y sinceramente, no veo en, en los, en los, en los otros candidatos, ni siquiera a todos juntos. Y voy a excluir al independiente de esto, porque el independiente no sabemos si va a ser, pero los otros, los otros juntos. Juntos, no hacen un, una cuartilla de un cambio democrático. ¿Cómo anda el cambio democrático en materia de candidatos a la presidencia? Yo creo que tiene demasiados, yo creo que tiene demasiados y tenemos que irnos definiendo, tenemos que ir haciendo nuestras elecciones primarias pronto. Lo que pasa es que aquí estamos trabajando en el gobierno y estamos dedicados a cambiar el país. No estamos dedicados a politiquear como están los otros que están todos los días. Mire, yo no reconozco ningún trabajo a ninguno de ellos. Todos viven bien, todos gozan, todos pachanguean y gastan millones de políticos. Yo no reconozco trabajo a ninguno. Quiere decir que están, lo han hecho de negocios de antes, porque hay gente que les está dando a expensas de que les den puesto en las nuevas administraciones. Así que yo respeto, yo respeto lo que ellos hagan. Lo que sí quiero decirles es que el candidato que salga de aquí va a ser candidato para el gobierno. ¿Cuándo se definen la fecha de elección? Bueno, eso lo decida la convención. Me invito a que se quede y vea la discusión. Muchas gracias, presidente.